¿Cómo se comporta la luz ante los objetos? La luz se comporta de manera diferente dependiendo del tipo de objeto con el que se encuentre. Fíjate en este trenecito. La luz atraviesa el vidrio transparente, de modo que podemos ver lo que hay detrás perfectamente. Sin embargo, si tapamos el trenecito con un plástico translúcido, apenas conseguimos distinguirlo, se ve borroso. Esto es porque solo parte de la luz atraviesa el plástico. Como puedes observar, el objeto opaco no nos permite ver el tren. Esto es porque la luz no puede atravesarlo.